Con Raúl Monroy Hernández, candidato suplente a la Diputación Federal por el Distrito Consejo de la Ciudad de Puerta de Tux, Juan de Rodríguez Cano, Veracruz. Raúl, una activación importante aquí en el centro de la ciudad, este domingo, en la ciudad de Alamos de Mapacho, Veracruz. La gente está respondiendo. ¿Qué nos puedes decir sobre estas acciones? Muy buenas tardes, Chevo. Salud, María, todo tu auditorio. Pues mira, se ve la alegría de la gente que estamos aquí en esta actividad, que es invitando a las personas que voten por el Partido de Acción Nacional, el Partido del Cambio. Entonces, bueno, pues estamos aquí también invitando a la gente para que nos reciba la propaganda y ellos la reciben con gusto. Es la satisfacción que nos queda a nosotros como panistas, que todos lo hacemos por convicción. Pues es interesante, Raúl, estas acciones que llevan a cabo, sobre todo día domingo, donde el tianguis dominical aquí en la ciudad está activo, la gente respondiendo, y sobre todo las acciones de ustedes importantes en esta campaña proselitista. Sí, claro, nosotros tenemos el respeto, primero el respeto a la gente sobre todo, donde les pedimos que nos reciban la publicidad y ellos, inclusive, si necesitan que nosotros la ofrezcamos, ellos nos la piden. Bueno, estamos en diferentes puntos y ahorita aquí estamos en el mero centro, el corazón de Alamos, el corazón comercial de este tianguis dominical. Estamos aquí para pedir también el apoyo hacia nuestro Partido de Acción Nacional. Pues hemos constatado, Raúl, cómo la gente que te está respondiendo te recibe, te apoya y te reitera de igual forma el apoyo en los próximos trabajos electorales. Bueno, así es, de hecho, yo soy un nativo de aquí de Alamos, muchas personas me conocen y me saludan, y saben mi trayectoria, que mi trayectoria no es haber sido político de años, yo soy un servidor público, el cual me identifica mucho con la gente, y esa gente es la que me brinda su apoyo de corazón. Pues ahí está la fórmula Arturo Esquitina y Raúl Monroy Hernández, fortaleciéndose cada día más. Sí, claro, claro, pero también pedimos el apoyo desde el presidente de la República, Ricardo Anaya, el gobernador Miguel Ángel Churros Márquez, el senador Júnior Reventería, el diputado local Ricardo Cerna, y la fórmula Arturo Esquitina y Raúl Monroy para la Diputación Federal. ¿Algo más que quieres agregar, Raúl? Bueno, pues que miren, vamos a seguir trabajando aquí en el Tiamis, trabajando, pidiendo el apoyo, sobre todo convenciendo a la gente que ya está convencida que siga el cambio de este Partido de Acción Nacional, que es el Partido del Cambio. Pues gracias Raúl por tus palabras y a seguir trabajando como hasta ahora, para que los comisos electorales tengan la preferencia de la gente. Gracias. Gracias. Gracias.